La iniciativa para quitar el fuero a diputados tendrá que pasar por los ayuntamientos para su autorización. Señaló el diputado local Jesús Cetina Tejero. Aclaró que también la decimoquinta legislatura está incluida en la iniciativa de ley para quitarse el fuero. Por supuesto hay una controversia en la que muchos diputados manifiestan que nosotros seguiremos teniendo el fuero. Toda vez que hay una ley que dice que no puede ir ninguna ley en contra de ningún ciudadano, la retroactividad es lo que marca. Pero nosotros también tenemos allá algunas jurisprudencias, algunas cuestiones en donde en el caso del fuero nosotros estamos renunciando y en ese sentido nosotros no tendríamos fuero. También es lo que estamos nosotros manifestándole a la ciudadanía, no estamos engañando a la ciudadanía. Algunos diputados sí querrán mantenerlo, estarán usando a lo mejor ese tema constitucional o ese punto constitucional para que puedan mantener el fuero, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros hemos renunciado, nosotros metimos la propuesta y de ninguna manera estamos con el doble discurso. Nosotros queremos dar el ejemplo y en ese sentido estamos renunciando al fuero. El diputado o el funcionario que en un momento dado haga uso de esto, será la Suprema Corte en su caso, cuando impugnen que decidirá si se tiene o no. Es una iniciativa del pueblo, de la ciudadanía. Sería un error que algún cabildo no lo hiciera, sobre todo que los regidores no tienen fuero. Para Canal 10, Jorge Q, imágenes Benjamín Carrillo.